Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños felices, cumpleaños felices Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños felices, cumpleaños felices Cumpleaños felices, te deseamos a ti Cumpleaños felices, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Cumpleaños feliz 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 Cumpleaños Bless ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te estás casando? Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Oh no Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo sé ahora a ti Este es mi amor Y ahora otro deja calor Cuando en la noche tienes frío Oh no Yo sé que irte a parecer Mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin mí No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Y tú sin mí Vengalo A ella nadie le dice naa, ella no tiene dueño, todo el mundo la quiere y nadie le gana, janguea toda la semana, esa gata va pa'l gym, ese booty no existe si gym, con la disco camina y levanta el polvorín y el combo le grita así, toma la casa mami, toma la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes, toma la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes. Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese puli tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese puli tú puedes Y las palmas donde están Toma, pwk, 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 p Astra Toma paradigus, toma paradigus Estos loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita, baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita, tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Música Música Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de gana, y se juge el sol, me deja con ganar de slow Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de gana, y se juge el sol, me deja con ganar de slow Cuando yo la vi que llegué a usted, yo no sé si ella lo goteó Estaba mirando que se duele o, pero que eso le quedó, se teó Ese cuerpo de ella no venceó, la conchiquita ella no creó, suelta voz sin punta para el pelo, pero se oye ocurrido, si que me pide de ojo Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow, su movimiento de carrera es un desastre, me deja con ganas de slow Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow, su actitud de carrera es un desastre, me deja con ganas de slow Y es que cuando ella baila, yo tengo ganas de actuar. Porque cuando ella baila, me puse en mi palco. Cuando ella estuvo aquí, yo de la muñeca. Ella baila sola en la disconeca. Y yo ando casando con la turofeta. Porque cuando ella lo muestra, le brinda la feta. Vamos diciéndome pa' que me empata. Y yo me voy con ella, porque ella esta loca. Porque cuando yo soy lo que ella le provoca. Se lo que tú sigo, por la mi la boca. Seguro que la próxima vida es más. No entiendes jamás. Me pregunta cómo lo hacen. Tu movimiento en cadera, en cadera, en cadera. ¡Come on! ¡Ay! 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 Ya está, ya está. Ahora ve. El último, dale, dale. El último. Para mí me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. La quinta de mi. Dominicano ya repito. Y me lo confirmó. Y el rojo que vinchuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Con México, Colombia y Venezuela. Y el cariño son tuyo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Vista como la gozadera, Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia, Venezuela Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Dímelo siempre, se como la gozadera, Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se convirtió Marca el toní Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Projeto desde Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Vista como la gozadera, Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le dated Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Y la agree tolico como la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tabla de milenquiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe solo Hay los parceros y las parceras ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dale a que hay papá! ¡Primero chemos! ¡Potín! ¡Ahora sí! ¡No llenas vagas de aquí! ¡Volví ahí! ¡Chipú! ¡Potín! 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 ¡Por qué suena hoy! Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnético Tu cadera es la mía por hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar pues dale En el estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En el estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa pelita Ella es señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Un, dos, tres, let's go J-pop el men The business Sky Rompiendo el bajo Mostly Let's go Who let it Faith Infinity Let's go 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 La Fiesta 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 Si lo bajas de lento, calienta todo Si lo bajas de lento, calienta todo Movetató, 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 movetató Movetató, movetató, movetató Movetató, movetató, movetató Yo no quiero andar con vos, bailar con vos Sutar con vos, fumar con vos, fumar con vos Lo toco con vos, si que me vas a toto Movetató, 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 movetató Quiero andar con vos, bailar con vos Sutar con vos, fumar con vos, fumar con vos Lo toco con vos, si que me vas a toto Movetató, 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 movetató Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan, puse al bolotan Yo no quiero andar con vos, no puedo andar con vos Sutar con vos, movetató, movetató, movetató Movetató, movetató, movetató Si les gusta el turazno, se me aguanta la pelusa, pa' que sigan participando. Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que las pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¡Mueven a los antes de mi casa! ¡Que están locas! ¡Mueven a los antes de mi casa! ¡Mueven a los antes de mi casa! ¡Yo sé que te encanta! ¡Dale mami, mueve! ¡No te hagas la santa! ¡Sube y baja, que te encanta! ¡Sube y baja, no eres santa! ¡Mueven a los antes de mi casa! Con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento, calienta todo. Si lo bajas bien lento, calienta todo. ¡Mueven a los antes de mi casa! ¡Mueven a los antes de mi casa! ¡Mueven a los antes de mi casa! Con todos los dos, quiero estar con vos, bailar con vos, sobrar con vos, fumar con vos, tomar con vos. Ahí a ella le gusta vaciar todos los weekends y se jangreale y se lo quita pero es dulce como candy su fue y la quiere en�� casa que ya termine la escuela pero ella cambia más de novio que de panty a ella le gusta vacilar todos los weekends y se jangreale y ella es locita pero es dulce como candy su fue y la quiere en big casa que ya termine la escuela pero ella cambia más del novio que de panty Le gustan los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo, huele el baño, al parecer no le entretiene Se hace la roba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que le acelen Mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene Dile que le escuchen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao, ella gana por nocao Al parecer, el gentita se mantiene Le gustan los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y dime a ti, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrar Le cambia de baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le digan Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu bella no en chamaquita O quien la vea con carita de nenita La medio pario la proban Dicen que el novio está trancado En la calle por eso es que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Disfruta que hay que hablar mal de su nietecita Aunque me viola el pirao Ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Se gusta los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chachi maldita y flanba Flanbe, flanbe Lonnie, 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 tun tun La sociedad Y nada más en el party Y vamos pa' la calle El dúo de sex Loco en sex Las dos mayeris Los que saben bien De clarines Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el lunes, lunes, tun tun Dile, dile, dile Duraneco Chachi maldita y flanbe Pina Record Le gusta, le gusta, le gusta 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 Ir a algún lugar donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda la libertad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Todo bonito soy Esperando por ti Yo lo sé Que fue el mar Yo lo sé Que es tu mar Y la luz Me se va en tu camino Descubrí Entendí el infinito Entre los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar Donde pueda despertar Yo quiero verte